¿Qué te parece? Todavía no estoy tan viejito. Bueno, ya te contaré cuando llegue a la casa. Gracias. ¡Mamá! ¿Qué te pasó, mamá? Ayúdame, tienes que ayudarle. No puedes estar muerta todavía. ¡Yo me lo recupero! A la mirada, no sé, el hermano puede morirse ahora. Tiene un futuro por delante. ¡Respira! ¡Mira acá! Mamá, por favor, respira. Respira, por favor, respira ahorita. ¿Puedo ir a tomar? ¡Púbrese! A ver, a todos los que... ¿De mi personaje? Sí, mi personaje. ¿Qué? ¿Por qué? 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 No. Estoy tratando de evitar la rara. Pero... Los espionados, los espionados, los espionados, los espionados, la chef, yo no puedo ir a la cabeza, pero en el aire. Y si cada espionado su base, decidímente, él es bien así que hay un montón de horas. nurses, los espionados, 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 lo bucko, si ¡j Organiza! ¿Cómo? ¿No me digas? ¿Pero porqué? ¿Cuándo fue eso? No te creo Ya, yo soy malo para hacer Pero ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Por qué? Sí, perdón Pero bien, no sé si es el contexto Me voy a hacer la mercadería ahora mismo No sé, no sé si es el tío Ah, bueno Ah, no sé si es el apagado No sé qué es el tío No sé si es el tío No sé si es el tío Ah, no sé si es el tío Y ahora Ya Esa es una persona que no es en la que puede dar Lo que siempre ha hecho Ya, ¿me vean? A un ratito El perrito del aliado El perrito del aliado No implicaba nada Era que lo hagas ¿Por qué no lo hiciste? Tienes mi apoyo Tú sabes que siempre se da a mí Así nunca le habías hecho nada A la cama De enojado Sí, de rebelde Te lo dije Te lo había dicho antes Era que tú me dijeras eso No tenías que engañarme No tenías por qué mentirme ¿Por qué lo hiciste? Si yo confiaba en ti Yo di todo por esta relación Pero tú me engañaste No debiste hacerlo Presionaste a mi confianza Ahora me voy de tu vida No te quiero volver a ver Vente de mi vida No te quiero volver a ver Te desprecio Vente